Uno de los regresos más esperados de este año dentro de la pantalla chica de Estados Unidos fue el de la actriz y comediante Angélica, Vale tras varios meses de ausencia por motivos de salud. A diferencia de lo que muchos pensaban, la actriz reapareció en los premios Bandamax y dejó a miles de seguidores sin palabras, pues su figura había cambiado favorablemente. La actriz reapareció en público y su hermoso vestido negro entallado en estos premios de la música regional mexicana dejó perplejos a propios y a extraños pues la hija de la gran Angélica María cuidó su salud al máximo y las fotografías lo demostraron. La belleza que presume Angélica Vale fue acompañada claramente con ese vestido que resaltó a la perfección cada una de sus curvas por lo que éstas no pasaron desapercibidas para los fotógrafos. A través de su cuenta oficial de Instagram, Angélica Vale presumió sus infartantes curvas y su característica sonrisa en este evento musical feliz de participar en arroba premios Bandamax gracias a todos. En cuestión de minutos la fotografía de la ex integrante de la parodia se llenó de comentarios optimistas piropos y hasta poemas subidos de tono, eso sí, en casi todo se pudo leer la admiración por su figura. Por primera vez en la vida te veo bellísima y súper delgada. Cuídate mucho. La hermosa actriz presumió hace unos días una conmovedora foto en la que aparece su mamá y sus hijos colocando los adornos del árbol de Navidad. Con información de Bandamax, TV Notas y Radio Fórmula Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video. Chau. Chau.